Doctor Leopoldo Martínez, hace pocos minutos la juez de género, Ivánia Sánchez, dictó una sentencia condenatoria en contra de un defendido suyo. Pero sin embargo, los argumentos que le dice el mismo reo, ahora condenado, es de que la señora puso un escrito deshiciendo de la acusación y que lo que había sucedido era un pleito común y corriente, como sucede en todo matrimonio. Pero sin embargo, la juez se basó en el dictamen de la forense, de la psicóloga y de un investigador. ¿Considera que esos son elementos suficientes para poder condenar a alguien? Muy buenos días, gracias, Elson Martínez. Gracias por prestarme el espacio. Efectivamente, es una sentencia titraria porque no hubo la prueba suficiente, como lo establece la ley, nuestra legislación, como es el Código Procesal Penal, CPP, ¿verdad? Si vos ves, en esta sentencia no hubo la prueba, no hubo los sentidos presenciales, como es la víctima. Incluso, como decís vos, presentó un escrito de sentimiento donde la víctima refería en dicho escrito que ella no había puesto denuncia, que quien había puesto denuncia había sido un policía. Bueno, no lo basamos tanto en eso, ¿verdad? Basémonos en que la víctima no hizo presencia a la hora del juicio. Y vos sabés que estos juicios son de carácter público. Y el juez se basa en lo que escucha del testigo, el cual en este sentido, pues, la juez no le dio ninguna importancia a dicho escrito y mucho menos a la ausencia de la víctima. Además, la víctima fue clara en su escrito donde dice que no está en contra de la ley 779 y que está clara que protege los derechos de la mujer, pero también ella no se siente bien al ser condenada a una persona inocente. Sin embargo, doctor, disculpe, la misma persona afectada habla de que los testigos presenciales tampoco concurrieron a dar sus declaraciones. Es correcto. Ahí en esa parte se ha violentado el derecho a la defensa. Vos sabés que nuestra constitución es clara. Tiene que haber una prueba contundente en el cual no se hicieron presentes testigos presenciales, no se hizo presente la víctima. Habló de cosas que solamente lo dice en el documento, pero que ella lo haya escuchado de viva voz para declarar culpable y para condenarlo a esta pena injusta que es de 20 años, yo considero que es una sentencia lesiva y violenta a los derechos ciudadanos y los derechos humanos de mi defendido. ¿Cuál es el próximo paso a seguir, doctor? Bueno, lo que nos queda, verdad, lo que nos establece la ley y nos da derecho es a los recursos que tenemos por ley. Pues vamos a proceder a hacer el recurso de apelación para que los señores magistrados empiecen a conocer de nuevo este caso y espero en ello, pues, que den un fallo muy diferente a esta sentencia porque es una sentencia violatoria, como te he estado diciendo. Ahora, los magistrados no pueden revocar sentencias, sino que pueden rebajar la pena o cambiar la tipificación del delito. Claro que pueden cambiar la sentencia totalmente, porque vos sabes que va a haber una audiencia y también ahí pues tenemos la oportunidad para votar esta sentencia de esta juez. ¿Te haría presencia también la supuesta víctima? También, la víctima está dispuesta, incluso, hombre, si es que a veces, como dice el escrito de la víctima, aquí no hubo una investigación, incluso la víctima está en contacto con el condenado y pues con el declarado culpable, el cual, pues como ella dijo en el escrito, ella no se siente ofendido, pues incluso lo está visitando en la celda, en las cárceles de Quipula, el cual pues ella dice que no se siente ofendido, que vos ojiste también, cuando la juez le dio lectura al escrito donde dice la víctima que ella no se siente ofendido. Yo creo que aquí faltó mucho conocimiento y mucha justicia de parte de la judicial. Gracias, doctor. Cómo no. Gracias.